Asumir la planificación como una herramienta de trabajo fue la orientación impartida por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, el pasado sábado en la reunión ampliada del Consejo de Ministros, donde se presentó un informe sobre la ejecución de la economía en el primer semestre del año. Si planificamos bien, lograremos más ahorro y mayores beneficios, precisó. Referido al plan 2011, los participantes conocieron que aun cuando la economía creció en el periodo objeto de análisis con respecto a igual fecha del año 2010, todavía existen reservas que de aprovecharse mejor permitirían incrementar los resultados. Al respecto se informó sobre las deficiencias de algunos organismos en determinadas actividades. En el caso específico de la agricultura, por ejemplo, la insuficiencia en las entregas de carne vacuna, leche fresca, frijoles y ajo, provoca la importación de elevadas cifras de alimentos no previstas inicialmente. Asimismo, no disponer de algunos renglones en la fecha pactada, afecta también al desempeño de la industria alimentaria en las producciones que dependen de estas materias primas. Sobre el tema, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros señaló que estos incumplimientos tienen como denominadores comunes la falta de previsión, deconciliación de la demanda, el poco uso de los contratos y otros factores que evidencian cuán deficiente es aún el proceso de planificación que se realiza. Al analizar la circulación mercantil minorista, los participantes conocieron que en este aspecto los incumplimientos se concentran en la venta de materiales de la construcción, insumos agrícolas y productos de aseo e higiene, aunque es necesario señalar que en estos últimos, las ventas se han ido comportando de acuerdo a la demanda de la población. En el primer caso, se destacó que las deficiencias han sido provocadas por la falta de organización que caracterizó inicialmente esta actividad, al igual que se insistió en la necesidad de incrementar la calidad de estos materiales. Más adelante, se enfatizó que estos hechos también han influido negativamente en la construcción de viviendas por esfuerzo propio. Otro de los aspectos tratados fueron los resultados del sistema empresarial al cierre del primer trimestre del año, periodo en el que se aprecian tanto incumplimientos como sobrecumplimientos de lo previsto. Al respecto, el general de ejército inquirió, ¿Cómo puede una empresa cumplir en tres meses el plan del año? ¿Qué planificación es esa? Igualmente enfatizó que tal y como señala el informe presentado, esta realidad confirma que persisten deficiencias en el proceso de planificación empresarial, señaladas con anterioridad en los informes de la Ejecución Real de la Economía, analizados en los Consejos de Ministros de mayo y septiembre del 2010. Se examinó además el desarrollo de las inversiones en el semestre, aspecto en el cual se mantienen falta de integralidad en el proceso inversionista, errores de planificación al sobreestimar las posibilidades de ejecución, atrasos en las importaciones de suministros y equipos por deficiencias en las contrataciones, demoras en la presentación de estudios de factibilidad, entre otros factores. Todo ello ocasiona el aplazamiento de la puesta en explotación de importantes inversiones de la rama productiva, poniendo incluso en riesgo los ingresos y ahorros pronosticados en la proyección quinquenal recientemente actualizada. Otro de los temas abordados fue la transportación de cargas, actividad que es necesario organizar mejor y paralizar los camiones excedentes para aprovechar realmente su disponibilidad. En el informe de la Ejecución de la Economía, también se incluyó un resumen sobre la marcha del presupuesto del Estado en el primer semestre, asunto que será presentado en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Durante el Consejo de Ministros fue expuesta además la nueva política de precios minoristas en moneda nacional para los productos destinados al programa campesino, cuyos bajos niveles de venta indicaron la necesidad de revisar las cuantías a las que se ofertaban. Entre otras medidas, se decidió rebajar los importes actuales, comercializar a iguales precios productos similares destinados a diferentes programas y permitir a las cooperativas comprar con cheques en la red de comercio minorista para venderles a sus socios y trabajadores. En diferentes momentos de la reunión, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros insistió en la necesidad de que cada quien desempeñe el papel que le corresponde para rescatar el orden, la disciplina y la exigencia. Al respecto, dijo, también es vital la contribución de toda la sociedad. Igualmente reiteró que a quien cometa una violación, sea cual sea esta, se le pedirán cuentas por ello, y en este sentido comenzarán a desempeñar cada vez un papel más determinante nuestros tribunales, jueces y fiscales.